Música La verdad que todo está enfocado, todo está encaminado a la final, la final directa con Antioquia o con Tolima el más cercano era Antioquia por todo el recorrido y el tema fue que veníamos preparados desde que arrancó el prejuegos y aparte de eso que tenemos un plus más alto que es algo que nos dijeron, entonces estamos súper emocionados arrancamos con una maquinita, arrancamos súper concentrados, súper metidos en el cuento pero en el tercer tiempo nos fuimos abajo por tres goles abajo pero yo creo que fue las ganas y la ilusión de ganar, la ilusión de que siempre hablamos de la ilusión de los pelados la garra de los pelados, todos juntos hicimos que poder remontar esos tres goles y irnos arriba la verdad cada uno subió en toda arena, cada uno supo hacer lo que tenía que hacer cada uno de ellos tenía claro que la meta de hoy era subir un peldaño muy grande para juegos que hicieron en Cartagena en noviembre pero necesitábamos ganar sí o sí yo con el equipo llevo tres años en este recambio, como te dije ahorita no ganaba hace seis años con mi equipo pasado ya tengo 33 años, entonces fue una ilusión muy grande competamos con ellos, sentirlos al lado, entonces el tema fue algo muy bacano es sentir la energía de cada uno de ellos, sentir la juventud o sea yo no estoy viejo, yo estoy joven igual que ellos, lo estoy demostrando que viene la meta de juegos en Cartagena Nacionales, la meta es ganar sí o sí no hay, yo soy campeón nacional dos veces, he quedado en una segunda o tercero pero el tema es que lo que viene es algo muy lindo no juegos, es un torneo aparte, no una interliga, es un torneo totalmente aparte por el tema de que la ilusión de ganar uno juego nacional es algo muy grande son nuestros olímpicos de Colombia, así de simple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!